Es un placer tenerlos en la cancha, que todo sea para bien y que la disfruten aquí en el campo. Gracias Chirito, gracias. Bienvenidos siempre. Gracias a Pito Lindo, muchas gracias. Gracias a Pito Lindo, muchas gracias a Pito Lindo. No, es un capo, ahora me saludó y me cago la espalda. Son tres equipos, yo creo que podemos armar una liga Gonzalo. Si vamos subiendo hacemos una liga, ¿por qué no? Una liga con ocho equipos, ¿por qué no? Primero terminemos la noche. Primero terminemos la noche. ¿Qué tal tus tiros libres? Ya, ok, ok, listo. Bien, yo hasta te diría que por la cantidad de jugadores que se han inscrito, podemos hacer una liga. Tranquilamente una liga se puede hacer. Ya estamos listos. Como la Copa América Gonzalo. 2011, ya. ¿Qué vas a decir? ¿Gol carajo o no? Tú, tú, tú ahorita. ¿Y aquí qué? Ok, listo. Gonzalo, debutarás entonces como nagarrador. Arrancamos entonces. Juega Miembros Flácidos. Después el Ectus ya. Arranca el primer partido. 15 minutos, ¿eh? 15 minutos. Ya se viene ya entonces. Ay, ay, ay. Cuidado. La cancha también está que se resbala la gente. Es un homenaje al fútbol uruguayo. O sea que el arquero hasta el otro barco y a la mierda. La revoleo. Cuidado, cuidado. Nunca al medio, ¿ah? Nunca al medio. Uy, la regalaron. Se viene el A. Bueno. No. Pero si damos dos pases seguidos sería mejor, ¿no? No vale parpadear. No vale parpadear. Están como cristal, dice. Están como cristal. Le están haciendo la camita. Si yo se ve que este era el nivel jugado y yo lesionado, güey. Este era el arquero en la vienta, pero. Creo que las pichangas de los martes tienen más orden, ¿ah? Se viene el equipo de Spore Ectus. Por la mano izquierda viene el disparo de Julio Arca. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Ajá! ¡Qué buen surdo me trajeron! ¡Gol! De Spore Ectus que empate el partido. ¡SURDO, pero arquero! ¡Qué golazo que metió el número 5! ¡Qué golazo de Julio 1-1! ¡Qué golazo le salió, ah! ¡El balón para el oro! ¡Pégale! ¡Balón para el medio! ¡Aquí está el disparo! ¡No! ¡Y allá, llámala! ¡Pero qué ha fallado, hijo! ¡Qué ha fallado! ¡Que la llame y se embargada! ¡Ajá! ¡La diosa Fortuna parecía instalada! ¡La pelota para Rodolfo! ¡Ahora por el medio para Julio! ¡Ajá! Bueno, para la próxima será. ¡Es un castoro! ¡La pinchó con los cachos! Bueno. Julio por este lado. ¡Qué bien, Julio! ¡Adelante para Rodolfo! ¡Qué bien se barrió por este lado! ¡Víctor! ¡Víctor para sacarla del campo! ¡Cuidado! ¡Está dentro del área! Se han enfrentado los chicos de Erectus. ¡Erectus! ¿No? Erectus contra los chicos de Fláceos. ¡Fláceos! ¡Miembros Fláceos! ¡Empate a uno! ¡Erectus! ¡Los dos! ¡Ping! ¡Los dos! ¡Pámonos! 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 Bueno, cuéntame tu nombre y además, ¿por qué diablos eres miembro de la Comunidad de Erick Gonzalo? Bueno, mi nombre es Rolfo Aguilar. ¿Y es barriño? Bueno, mi nombre y mi apellido. Muchas gracias. Bueno, soy miembro de la Comunidad porque desde muy chiquito, la verdad, ustedes fueron parte de las... en su momento, ustedes en las mañanas y ahora solamente te encuentras en los domingos, en los domingos, pero bueno, tú sabes que es muy importante y... ¡Dale tú, Erick! Esta es tuya. Bueno, y felicito por su programa, ¿no? Ahora que ya han ido al área digital, bueno, les deseo lo mejor. Muy bien, felicitaciones. Y buen partido. ¡Buen partido! Escúchame una cosa, Brian, tú que eres de MB Watch. El señor, el señor denostó de tu... ¡No, este reloj es bien! ¡No, mentira! ¡No lo quiero! ¡Estoy feliz de la vida, Jopi Teleno! ¡No se lo quita nunca! ¡Estoy feliz de la vida, Jopi Teleno! Le comenté a mi familia que, no, mis ídolos tenían los relojes de MB Watch y me dijeron, bueno, hay que preparar ahí una canchita en casa para ver el siguiente programa. Vimos el siguiente programa, este reloj de mierda que nos han regalado de MB Watch. Pero no, después pido... ¡No se lo saca nunca! Yo sí porque hoy día, mira, me puse las tabas marrones, entonces ahí no puedo usar el Nelly. No me había bañado y recién hoy me lo encontré. ¡Juegan los Castoros! ¡Los Castoros! ¡Indomables! ¡Juegan los Castoros! ¡Indomables! ¡Arrancó el partido, Erick! Betoto Garce, vamos con todo. Un costado, ¡ajá! ¡Qué bien la pisaron! Se viene ahora hacia adelante, ahí está, viene el correo. ¡Uy! ¡En la boca del arco! ¡En la puerta del arco! La termina fallando. Tiembla del Portala. Tiembla porque venimos con fuerza con la Liga de los Castoros. ¡La Liga de los Castoros! Se viene Rodolfo, ahí está, viene el disparo, el disparo de este surgo me parece. ¡Vamos, Pepe! Gol, 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 gol de Erectus, gol de Erectus. ¡Ah, no, no! Perdón, lo pecaron a Castoros. O sea, lo gobierno va a cagar ya. Voy a chequear ahorita con el hashtag, ahorita voy a dar el hashtag acá. Son cuatro entradas a Oriente, o sea, dos ganadores, dos ganadores. Canto, el empate, se viene el balón por el medio, esa mano, esa mano, esa mano, esa manito extendida. ¿Puedo ver el área? El árbitro, sí, sí, igual es fuera del área. Va a ser el tiro libre, entonces cobra el árbitro. El árbitro... De acá nos pasamos, de acá nos pasamos. Yo no carío los miembros, yo no voy a todo arriba. Arriba está la pichanda. Rica bulla. Guarda, guarda. Cuidado, vení el disparo, no te asustes, tranquilo, cuidado, ahí está. ¡Nada, nada! Y el árbitro dice que no hay nada. ¡Nada! Y nada, hay que revisarlo en el bar, en el bar de arriba. Hay que revisarlo en el bar. Hay que mirar arriba el bar. Bueno, pero muy bien la cancha del capo, te digo, muy buena la cancha del capo. La gente de Castoros reclamando que no hay que ganar un penal. La va sacando ya el balón por el medio, viene el disparo al árbitro. ¡Gol! ¡Lanzo! ¡Gol! ¡Lanzo! De Álvaro que metió el derechazo. Lleva por el medio, el disparo. ¡Lanzo con el portero a medias! ¡Ahí está el remate! ¡No! ¿Qué tal? Estaba solo. Estaba solo. Estaba solo. Solo mi compañero Gabriel, la mandó arriba del arco Gabriel. La próxima será. Va teniendo González. La aguanta Hipólito. La pelota a las manos del portero. Ahí está la gente que se aglóa, que también se suma por acá. Yo a la una me toquí porque son de mi hermano. Me toquí a la una todavía. Gonzalo, Gonzalo, cuidado, cuidado con la cámara. A mí arriba, Telvar, están decidiendo la jugada. Dice que hay muchos toques en el área. Puta, pero qué saludo. Estaba listrando, Teago Núñez, ¿ah? ¡Uy! ¿Y esa? ¡Uy, pero te he hecho guiado! Puta, que ese árbitro también es de terror, ¿ah? ¡Nada, nada! Ese árbitro es de terror, te digo, ¿ah? Cecilia González. Eric, ¿cuándo un reto de penales contigo de arquero? A convocar damas también, ¿ah? Dice, por favor. No, ya, deja de empajearte. Se da más inclusivo, pelotudo. Me dice, no, no, por favor, no me ataques. Me gusta y divierte su programa. No puede girar la cámara porque está la panza de Gonzalo. O sea, no se puede. Enfoca el perreo, dice la gente. Enfoca el perreo arriba. La gente es muy faltoso. Hemos entrado al recto final. No sea faltoso, ¿no? Buena. Señor Tiago Núñez, ahí está. Es un perro esquimal, ¿no? Un perro esquimal. Y no les han cobrado un penal, que hasta ahora no viene la imagen del bar. No, sí, no. El bar está arriba, hijo. Puedes subir con... Hay una baila espectacular, te digo, arriba. Mi representado, los castoros, que no hacen ni mierda, carajo. Yo creo... Perdón, perdón, perdón. Perdón, chicos, disculpen, ¿ah? Dice Gonzalo que su equipo castoros, si vuelve a perder, los manda... Al matadero. Al matadero. Al matadero. No, a la mierda. Saquen los cachos, pel carajo. Vamos, pel castoros, carajo. Bueno, faltan dos, entonces. Dos goles para Flácido, para empatar en el acumulado. La lambada, la lambada. Ajá. Uy, cuidado, balón adelante, viene González. No, no. El balón por el medio, ahí está. Cuidado, viene el disparo, el arco. El balón dentro del área, ahí está. ¡Eeeeh! De A de Berti, qué bueno. Saben que tienen que hacer los goles. Bien los Flácido, o sea, muy bien los Flácido, carajo. No tienen nada de Flácido. No, son Flácido rebeldes. Estos son los que me han puesto los cachos, creo. Oye, ¿qué se siente que los que comentan, perdón, los que nos escuchan juegan mejor que nosotros? ¿Qué se siente, Gonzalo? ¿Qué se siente? Nosotros hablamos mejor. José Román, Tiago Núñez acaba de ser oficializado como flamante técnico de la Academia de Yuliño. ¡Qué pendejo! Tiago Núñez, técnico de la Academia de Yuliño. ¡Un culo ese! Se resbala por acá, mi compadre. Ahí, a ver, se viene el disparo. La tiene el número 3, que engancha, que revolea, toca para Álvaro. Viene Paloma. ¡Gol! ¡Gol! ¡Esto es una coladera! De un plácido, una coladera. Que la gente sea respetuosa. Las chicas no son peperas, por si acaso. No son peperas. Está caliente esto, ¿ah? Ahora vamos a ver en el electrónico. Porque en el bar todavía hay mucha actividad. Mira, ay, ay, ay. Mira ese perreo, huevo. Mira arriba, ese perreo, ¿eh? ¿Qué tal perreo, eh? Ya me voy a subir ahí, ¿ah? Se la robaron, se la robaron. Yo, eh, muy bien. Sí, sigue, sigue. Ahí está peleando, se barre con todo. Ah, se cayó, pero ni lo tocaron, ¿ah? No, rarísima, es un teatrero de aquellos. O sea, un piscinero esa. González hacia adelante para Silva. Silva que quiere voltear, pide en mano. El árbol dice que no hay nada. La salida ahora. Se viene Álvaro que intenta engancharlo. Logra por el otro costado, Óscar. Por el otro costado, Óscar. ¡A la mierda! Ahí está, el gole. ¡Golazo! ¡Golazo! Ya está. Uno más. Si la noche no puede ir peor. ¡Guarda, guarda! Se complica, cuidado, igual lo busca. ¡González, González, González! ¡El centro, el centro, el centro! ¡Gol! Sigue teniendo la pelota. Ahora para Óscar que quiere animarse. ¡Óscar! ¡Rebota gol! ¡En contra! ¡Gol! ¡Gol! Sharingan 317 que manda un superchat. Castor, tus castoros necesitan tus pastillas. ¡Sí, carajo! Tus pastillas. Pastillas. Ya vienen las pastillas, ya vienen, ya vienen. Las pastillas para los castoros, por favor. No, tromáyalo. Se viene por un costado de la cancha, balón al medio. ¡Bum, mierda! ¡El! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Final! ¡Y los flácidos se han coronado ganadores! ¡Ah, bueno! Que nazca de ellos, así, nace de ellos. ¿Qué ganador? ¿Uno más o penales? Chico, yo tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. ¡Sáquense la mierda de todo y ganan! ¡No, no, no! Escúcheme. 10 minutos. Si ellos mantienen el empate, son campeones. Con el empate ellos son campeones. ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? 5, 5, 5. 10, 10, pues aquí viene. ¡5, 10, 10, 10! Ya, 8, 8, 8, 8, 8, ya, 8, ya. Ya, 8 minutazos, ya. Listo. Acá los castoros, ¿dónde están los peñones? Joel, ven pero acá. 5, 5, 5. Castor, ven, Joel, ven, ven, ven. ¡Carajo! Penales, vos. Penales, no, vos. Estás cansado, de estos bares, peor. Estás cansado, pero han jugado seguido. Penales, vos. Penales, si no jodas, wey. Oh, ya, penales, penales. Penales, paga, joya. ¡Vuelta, wey! Muy bien, ya entonces viene la tanda de los penales. Ajá. Ajá. Va Gonzalo, ajá. Va Gonzalo. Ojo, viene. Viene Gonzalo. ¿A qué momento? ¡Gonzalo! ¡Gol, carajo! ¡Gol! Esto se puso de candela. Y ahora va Osores. Ahora va Erick. Se saca todo, Erick. ¡Gol, eso es toda la puta vida! Se saca todo, Erick. Y acá puede estar el penal que define todo. Penal para Flácidos. Le va a pegar Erick. La gente en el bar que hace barra. Viene Erick. 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 ¡Al arco, corazón! ¡Gol! De Flácidos. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Me parece que Osores va al arco. Me parece, sí. Ajá. Se saca todo, Osores. Y los guantes, y los guantes. Bueno. Define todo, entonces. Gonzalo frente a la pelota. Erick en el arco. ¡Gonzalo! ¡Gol! Casi la saca Erick. ¡Por poquito! Y ahora va Erick. Y ahora tapa a Gonzalo. Que tapen las pelotas, no sean malos. ¡Ah, bueno! ¡Ahí está! El ca... ¡Ja, ja! ¡Renman! Bueno. Erick. ¡Al arco, corazón! ¡Gol, corazón! ¡Gol! La picó. Ni yo, tú no te haces esa. ¡Qué golazo! ¿Cómo la picó? ¿Cómo la picó, Osores? Bueno, entonces. ¿Qué da empate? Al final, qué da empate. Al final, qué da empate. Es increíble. Bueno. Entonces, dos equipos levantan la copa. Listo. Ahí está la gente posando, entonces, para la foto. Ahí está. Pónchamelo, Jairo. Pónchamelo. Ahí está. Ahí está. Todos, todos para la foto. Todos, todos. Hasta los castores, está bien. Los castoros, los castoros. Ahí está. Hasta los que se colaron, también. Los que se colaron, también. La gente del bar, también, que venga. A la voz de tres, diga. ¡Alianza! ¡Uno, dos, tres! ¡Alianza! Gracias, gente. Gracias. Ahí está la gente. Qué rica pichanga. Muchas gracias a todos, también, por conectarse hasta estas horas. Gracias a toda la gente. Casi 3.000 personas conectadas. Gracias a las 3.000. Casi 3.000 personas hemos llegado. Ya saben. Se pueden unir al canal. Ñol, corta, Ñol. Corta, Ñol, ya. Ya estamos. Gracias, también. Gracias, también. Gracias. 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 Gracias.